tenemos que hablar buenas y progresivamente iré comentando las diferentes noticias que se han ido dando pues durante la games con durante la presentación de del día de ayer de momento vamos a ir vídeo a vídeo de acuerdo en el vídeo anterior a este repasaba pues un poco en lo que ha quedado la actualidad de xbox pese mucho que se comentaba sobre que este año no iba a tener absolutamente nada nos íbamos a quedar prácticamente sin videojuegos huérfanos poco menos sin embargo la situación ha acabado siendo un tanto diferente se le ha dado la vuelta a la tortilla de una manera la verdad que bastante espectacular pero bueno nada personalmente que yo no esperase algo que ya llevo comentando en este canal desde hace tiempo como ha quedado la situación de esta videoconsola tras lo comentado ayer tras las diferentes noticias que ha habido especialmente destacando la noticia de que horizon forbidden west oficialmente se iba para el año 2022 nuevo momento reivindicativo de las cosas que he dicho en este canal precisamente era una de las cosas que yo comentaba hace apenas unos 8 o 9 meses o cosas y os vais aquellos vídeos de de indignación que yo tenía por aquí por el canal y entre otras cosas pues yo decía que oye que una de las cosas que me tiraba para atrás de sony de playstation en general era esa falta de comunicación esa sensación de que en todo momento te están engañando de que en algún momento siempre te están ocultando alguna cosa porque le ocultas a tu público como me dicen a mí es la sensación que yo llevo teniendo con sony desde hace ya mucho tiempo y es un poco lo que me ha desencantado de playstation y tenés un vídeo dedicado a ese tema y nuevamente se vuelve a dar la misma circunstancia que he estado viviendo yo desde la época de la playstation 3 porque si se están marcando un playstation 3 2.0 lo dije hace tiempo en un vídeo se me llamó hater venga a insultarme venga ahora no sé qué vamos a retratar hacemos vamos a retratar al tóxico malo y luego el tóxico malo resulta que tenía razón que cuando hablaba de que no se creía en la ventana de lanzamiento que veía mucho humo en las presentaciones y que veía demasiado silencio por parte de sony qué cosas tiene la vida que de la ventana de lanzamiento los títulos más tochos que había horizon forbidden west god of war razznar o vamos a llamarlo así gran turismo 7 los tres para 2022 la pregunta es si yo ahora cojo aquí y digo en este vídeo tengo malas sensaciones con el lanzamiento de god of war me vais a llamar también hater desinformador no está confirmado para 2022 sí sí también estaba confirmado para 2021 y el forbidden west también estaba confirmado para el primer trimestre para el primer semestre luego para la segunda mitad de año 2021 y ahora se va para 2022 si yo ahora cojo y digo aquí que sospecho que puede tener algún retraso más alguno me va a llamar hater o tengo digamos una motivación obvia y clara para pensar esa clase de cosas pues bueno básicamente se ha sido el momento reivindicativo de decir pues oye tanto que me llamáis hater pues al final lo que decía el hater se ha acabado cumpliendo igual no ha sido nunca haterismo sino simplemente desencanto porque se conoce esta clase de situaciones porque es así es así el que lleva realmente viviendo playstation desde hace ya muchísimo tiempo que no se ha subido el carro ahora para ser guay en los foros y en las redes sociales pues evidentemente estas cosas se las conoce se las conoce de cabo a raro otra cosa ya como se lo tome o la importancia que le da eso ya por supuesto va con la personalidad de cada uno yo como comenté hace tiempo ahora mismo esta clase de cosas yo ni le dedico vídeos ultra mega enfadado ni me vuelvo completamente loco precisamente porque he tomado distancia digo más en lo que es como cualquier otra situación de la vida si estás con una persona que no te gusta que te cae mal o que te da reparo y tal distánciate es decir por qué sigues al lado de esa persona por lo mismo me ha pasado a mí con playstation he acabado tomando cierta distancia diciendo pues mira la consola únicamente para su juego de todo lo demás no quiero saber nada me voy a centrar a los juegos de otras plataformas así ha sido y por eso yo ahora mismo no estoy en ese nivel de indignación que tenía el año pasado cuando no disponían de bueno cuando disponía de playstation 4 como plataforma principal y de hecho tenía muchas ganas de una playstation 5 que cumpliera con lo que se dice no que nuevamente nos enfrentamos a otra generación de mira que grande todo lo que se viene y luego resulta que todo lo que se viene lo vamos a repartir durante los próximos cuatro años que es precisamente una de las cosas que a microsoft se le echa mucha en cara que si muchas promesas mucho no sé qué y al final nada resulta que tanto monta monta tanto ambas tienen situaciones y vidas paralelas solamente que a una se le ataca más que a otra al menos en cuanto a lo que veo en mi entorno no va pero en fin e insisto que depende ya un poco de del punto de vista de cada uno como ha quedado la situación para esta consola este año para esta playstation 5 para bueno desde concretamente el lanzamiento lo tengo por aquí del ratchet and clan por cierto buen videojuego tenéis por ahí mi reseña mi el juego me gustó me lo hizo pasar bastante bien podría darle alguna vuelta más en un momento dado pero el resto del año creo que lo único que cabe la posibilidad de que me compre para playstation 5 es la director scat del death stranding porque porque vale 10 leretes si tienes la otra versión al menos según he leído y te viene con todos los dlcs y con las mejoras y todo eso yo por las mejoras sueltas no pagaría jamás pero ya viniendo los dlcs y eso pues oye por ahí por ahí se pueden salvar y por ahí tienen cositas que podrían reengancharme a ese videojuego porque al fin y al cabo desde stranding para mí fue una decepción de videojuegos ya cada uno le puede gustar más le puede gustar menos para mí fue una decepción muy aburrido muy pesado me sobraba toda la parte de gameplay que fijaros como en la vida es que me sobre la parte de gameplay en un videojuego es algo terrible y sin embargo pues en esa actualización parece que vas a tener ciertas facilidades es verdad que ya no va a ser el concepto original que buscaba el videojuego pero por lo menos el juego se me va a hacer entretenido por lo menos o al menos esa sensación me da eso es lo único que me interesa de lo que son licencias de sony durante lo que queda de tiempo porque si alguno me ha venido y me ha escrito el clásico comentario de somos porque lo ocultas a tu público que va a salir también el quina y el de aflu a esa gente particularmente siempre le respondo con una pregunta te vas a comprar tú el quina y te vas a comprar el de aflu este año generalmente no me responden o generalmente se van por los cerros de obeda porque porque no se van a comprar no les interesa una puñeta no les interesan esos videojuegos a mi el quina si me interesa pero lo jugaré en pc básicamente porque ante la inexistencia de edición en formato físico yo no me compro juegos en digital para playstation yo eso lo tengo completamente vetado no quiero ni un solo juego digital para playstation sobre todo sabiendo lo que pasa posteriori con el tema de la preservación que lo comentado en este canal me generan desconfianza no quiero juegos digitales para playstation por eso si me sale la opción de pc pues mira yo me lo compro en pc ya puestos que por lo menos ahí me da cierto nivel más de fiabilidad no y si luego sale en otras plataformas y tal pues bueno ya ya me pensaré qué hacer con el videojuego pero así es la situación de aquí a febrero concretamente de 2022 que es cuando sale el horizon forbidden west no voy a jugar a básicamente nada en esta consola a básicamente nada quizá alguno de los juegos que tengo por aquí de playstation 4 pendientes pues sí porque bueno ese seguramente muchos me estáis preguntando por qué no coges y la vendes tanto seguidores como haters de hecho me habéis hecho ya esa pregunta precisamente porque como sustitutivo de la playstation 4 pues está estupendamente bien si puedes conseguir una básicamente porque vas a tener que si mejor si todas esa clase de cosas curiosamente cuando yo decía eso mismo de las series x se me decía vaya pobres vaya no sé qué que no tenéis juegos que tenéis que estar jugando a juegos viejos es precisamente como lo que ha pasado ha pasado con el horizon forbidden west que dice se retrasa el juego pero tenéis una actualización gratuita 60 frames de del horizon 0 dao y digo hostia pero de verdad me vaya a tocar las narices ahora con eso después de que yo he estado diciendo aquí en este canal 20 mil veces lo del fps bus lo de las mejoras gráficas en xbox y todo eso lo del hdr gratuito que te lo ponen en un montonazo de videojuegos y me decían hasta hace poco que eso era basura que eso no valía de nada juegos viejos no sé qué y ahora resulta que todo y cada uno de los que me echaban en cara esas cosas están repitiendo los mismos argumentos uno a uno que yo dije en su día de la xbox solo que extrapolado playstation yo con eso como si soy consecuente precisamente por eso digo esto de la playstation 5 soy consecuente aquí tengo ciertas mejoras de los juegos de playstation 4 van a cargar más rápido algunos juegos están subiendo los frames y todo eso pues por eso me vale la pena quedarme con la videoconsola porque coger ahora venderla digamos mal venderla para luego volverme loco el año que viene intentando comprar otra para el mismo resultado pues es un poco hacer el hacer el bobo básicamente y no lo digo ya porque podría tener el argumento fácil de decir pues mira me viene bien para el canal para contenido que contenido voy a tener yo de aquí a final de año hassan caramán hassan caramán es el contenido que voy a tener a final de año que ahora vamos con hassan caramán que eso también se trae su en fin que básicamente eso que sí que es aprovechable que la puedo disfrutar en un momento dado pero que curiosamente ahora la situación la situación se ha revertido porque sí está muy bien decirme que mira te han sacado el return al digo vale vale ojo que yo el return al de hecho el vídeo que he dedicado a hablar de ese videojuego es oye tiene buena nota comprarlo lo venga comprarlo el return al si tan buena nota y tan bueno lo visitan todos gotis se les va a dar comprarlo venga adelante compraros el videojuego además que es exclusivo de nueva generación no tiene versión de playstation 4 que ahora también le daré una vuelta a eso que es lo que pasa mi return al no me interesa nada absolutamente nada no no es mi estilo de juego no 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 me atrapa en absoluto no no es de mi interés vaya como prácticamente la mayoría de rose light vaya algunos que otros sí pero no no son mi estilo especialmente y claro luego todos los demás juegos son juegos que perfectamente podría haber jugado en mi playstation 4 sabéis qué cosas tiene la vida ya os acordaréis no que cuando conseguí esta consola que básicamente la compré ya porque había pasado tantas veces por mi mano la posibilidad de comprar una playstation 5 de salida en reserva antes de la salida después de eso durante este año he podido conseguirla como otras tres veces en algún caso la he comprado para alguien que le interesaba y dice pues mira aquí la tienes a su precio normal y luego ya pues llega el momento dije pues bueno mira hay varios videojuegos y oye que está se supone que sale el god of war va a salir el horizon 0 down va a salir gran turismo 7 y os acordaréis que cuando hago ese vídeo de que ya tengo aquí la consola y digo todas esas cosas resulta que esa misma tarde se confirma god of war sale para playstation 4 se va para el 2022 gran turismo también sale para playstation 4 ese ya se sabía que se iba a 2022 y ahora pasa esto con el horizon lo siento yo yo no quiero pensar que soy tan gafe vale no quiero pensar que soy tan gafe con esto pero es que en la misma situación una y otra vez que yo contaba y de hecho me decían mis seguidores hemos te lo dijimos pero te pudo la tentación pues si me pudo la tentación de decir pues venga la tengo ya la aprovecho para alguna que otra cosita y bueno es que encima también me vendían lo del abandones que eso fue ya otra cosa que bien baila pues si me dejaron básicamente tirado y con la ventana de lanzamiento y con ciertas exclusividades de nueva generación también me dejaron tirado porque prácticamente a sus propias licencias de exclusivo de playstation a prácticamente todos voy a poder jugar de aquí a que llegue el 2023 porque los tres grandes juegos que quedan por salir todos van a salir para playstation 4 gran turismo 7 horizons forbidden west y god of war pero yo digo pues mira de todas maneras seguiré teniendo la ventaja de jugar a la mejor versión posible de esos videojuegos yo en ese sentido insisto soy consecuente con lo que digo como cuando me decían para que te compra la serie x y todo puede ir y puedes jugar a prácticamente todo lucky box one y dios pues porque todo va a ir mejorado y porque dentro de nada saldrá un juego de nueva generación básicamente por eso eso por entonces no valía ahora sí supongo que sí pero bueno lo dicho no pasa nada yo por lo menos soy consecuente con lo que digo y luego tenemos el caso abandones que es lo que ha quedado la segunda mitad de año la segunda mitad de año ha quedado en un abandones completo y absoluto que con el ritmo que empezó esta consola que básicamente el ritmo era juego de playstation 4 para playstation 5 como el spiderman morales y todo eso y luego otros que sí que nos engañaron como el tema del woodfall no exclusivo de nueva generación que ese juego no era posible sin el ssd toma versión para playstation 4 y así con básicamente todo no se han engañado en muchos de esos sentidos pero bueno pero el tema del abandones ya eso fue culminación total y absoluta durante todo el verano hemos estado jugando al abandones pero jugando al abandones literalmente ha sido una experiencia interactiva completa y absoluta voy a hacer una cosa a todos los que me decís tú la precinco no la tocas estáis prácticamente lo cierto desde el ratchet and clan he echado alguna parte a alguna partida suelta a la demo del astrobot y al sac boy que de momento todavía no me arrancó a pasarme al juego que lo tengo ahí que me vino con la consola y digo bueno le echaré le echaré horas a ese supongo otro voto que también está para playstation 4 pero bueno aún así como digo ahí está pero lo del abandones cuando leo a tantísima gente coger y decir no es que lo del abandones ha valió mucho más la pena que todos los eventos que se han visto en verano el que ha valido la pena tenerte todo un verano haciendo conjeturas por twitter y no tocando la consola eso es lo que a ti te vale la pena el orgullo personal de decir podría ser un grandísimo videojuego o dos grandísimos videojuegos clásicos eso es lo que tienes este verano eso es a lo que has jugado tú este verano lo siento es muy triste siento decirlo es muy triste yo durante este verano me he hartado me he hartado jugar a videojuegos ahora encima tengo una sobresaturación de videojuegos brutal tengo el 12 minutos pendiente tengo el psiconaut 2 pendiente estoy con la saga del puñetero halo y así con todo lo que va saliendo en el game pas una detrás de otra estoy que no paro no tengo tiempo para pasármelo todo ni de santísima coña en cambio con esta consola si yo me hubiera cerrado a tener esto si hubiera seguido un poco por ahí no lo hubiera convertido a xbox en mi consola principal pues este verano yo digo yo me hubiera puesto jugar así a juegos de play 4 y tal que insisto que me divertiría mucho le daría otra vuelta al rachetan clan lo que me durase y que más que más hubiera hecho ponerme el playstation plus a ver qué juego a ver qué tres juegos dan cada mes lo siento no yo yo por ese aro no no voy a pasar y mucho menos por el playstation no que como servicio insisto sigue sin valer la pena pagarlo como digo eso sí como mensaje final ya después de que os haya quedado claro mi percepción de cómo me ha quedado a mí esta jugada de tener una playstation 5 a mí personalmente a mí a cada uno le afecta de una manera diferente consejo que ha sido hoy es que si tenéis una consola de nueva generación sea playstation 5 o xbox no la vendáis de ninguna de las maneras salvo que os falte dinero salvo que necesitéis dinero no la vendáis porque da muchísimo asco meterse en las páginas de segunda mano encontrarse con lo que te encuentras no las vendáis salvo que pueda darse también el caso de que sepáis que no la vais a jugar y algún amigo vuestro cercano pareja lo que sea pues la quiera y diga pues oye te la compro a su precio normal pues vale ok pero de otra manera os recomiendo no venderla quedaros la que va a costar mucho encontrar una de aquí incluso al verano que viene pero bueno me gustaría eso sí que la caja de comentarios dejar esto lo que serían vuestras opiniones sobre este tema y os invito a que disfruten mucho de los videojuegos un saludo y